GUSTA Me da vuelta, Valeria, se da vuelta, Lucas. Oh, I say, you say, you say, do every time And oh my, I, I like your soul You make me, make me, make me wanna cry And oh, I beg to see you dance You squabble all the time, so they say Dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do that things you do before And when you're done, I'll make you do it all I can Dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do that things you do before Move for me, move for me, move for me Yeah, 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 and when you do, I'll make you do it all again, all again. Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas, son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta. El vestía, un traje verde, tenía un arco y muchas flechas, un caballo y una espada que maneja con destreza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es tan bello! So excited for me to finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying because you weren't around And you're probably with that blonde girl Who always made me doubt She's so much older than me She's everything I'm insecure about Yet today I drove through the suburbs Cause how could I ever love someone else And I know we weren't perfect But I never felt this way There's no one And I just can't imagine How you could be so okay Now that I'm gone I guess you didn't mean what you wrote in that song about me Cause you said forever now I drive along past the street When I stop signs I still see your face In the white cars From yours Can't drive past the places We used to go to Cause you know I still love your baby And I know we weren't perfect But I never felt this way For no one Cause you said forever now I drive along Past your street Super ¡Suscríbete al canal! 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 Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas en el afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que se entrega Por un beso que no llega a un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta pasión Si yo tuviera el corazón El corazón Que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presente Es posible que a tus ojos que me alumbran su camino Lo cerrara con un beso Lo cerrara con un beso Sin pensar que eran como esos Otros ojos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera como ayer El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazar Lo cerrara con un beso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!